Tras el anuncio hecho por el Gobierno Nacional de estimular y apoyar la construcción de 2.106 viviendas de interés prioritario para ahorradores, el Gobierno Municipal, en la segunda fase del proyecto denominado Esquema Público, contrató con la cementera CEMEX la construcción de 460 viviendas en un costo estimado de 20.000 millones de pesos. Nosotros no estamos conviviendo construir con los constructores locales. Entonces, simplemente en el momento que se abrió la convocatoria, ellos no se presentaron. Pero la convocatoria fue clara, fue publicada en la página web de la entidad. Tal decisión ha motivado la inconformidad, que ya se ha hecho pública, por parte de los constructores locales que dicen no haber sido tenidos en cuenta. Hemos logrado calificar porque tenemos experiencia, capacidad financiera, capacidad técnica, capacidad administrativa para las viviendas nacionales, pero desafortunadamente no supimos cómo se hizo la convocatoria del Fondo de Vivienda Municipal. No estuvimos enterados de él, no tuvimos la posibilidad de intervenir en un contexto de transparencia y de competencia y nos dimos a una gran sorpresa que fue encontrar de un día para otro que una firma que no tiene nada que ver con la región, que hasta ahora no sabemos que hubiera sido constructora de vivienda en Colombia, que se llama la Cementera CEMES, pues fue la beneficiada de un proyecto de gran importancia del municipio. Sobre la experiencia de la cementera para desarrollar este tipo de proyectos, el gerente del Fondo Municipal de Vivienda afirmó. La empresa CEMES, es importante aclarar que todo el mundo siente que es una cementera y que tiene que ver con construcción. Hace más de 10 años en el país creó una constructora y viene trabajando en el tema. Ellos están construyendo actualmente 5.000 viviendas del programa de 100.000 viviendas gratis. Y aunque desde la entidad municipal sostienen que sí hubo convocatoria, los empresarios afirman que no fue pública. Nosotros no la vimos. Realmente dicen que sí, pero no la vio nadie. La verdad es que si no la vimos, los de la ciudad, uno podría decir que fue un descuido, pero es que un negocio de más de 20.000 millones de pesos, téngalo por seguro que es interesante no solamente para los constructores de la región, sino para constructores grandes del orden nacional máximo, cuando el gran aporte del municipio es la tierra, es el lote, que es tan difícil conseguir hoy. Las 400 viviendas serán construidas así, 340 apartamentos en 17 torres, cada una de 17 pisos, ubicados en la antigua cancha de fútbol del Batallón Cisneros, y 120 apartamentos en 6 torres de 5 pisos, frente a Mercar.